Ahora el ingeniero Briseño me citó en un lugar, en un parque, o sea, no entiendo, ¿por qué? Ay, ingeniero, ya entiendo por qué quisiste verme aquí. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Gusto saludarte, ingeniero, qué bárbaro. Yo te decía trabajando, ingeniero. Yo te esperaba más tarde, ingeniero. Ok. Supongo que estás trabajando, ingeniero. No, claro, siempre conectado con mi Voyager 5200. O sea, sé que me citaste en este lugar, es un parque de diversiones, ingeniero, pero no pierdes tu productividad porque estás conectado con tu Voyager. No, y de hecho acabo de terminar con un cliente y, pues bueno, de hecho era lo que quería, ¿no? La parte de tener esa movilidad, de poder estar conectado en cualquier parte y en cualquier lugar, teniendo ese tipo de ruidos, muchos distractores que se puedan llegar a meter dentro de nuestras llamadas y que, bueno, pues el dispositivo, pues lo pueda bloquear y la comunicación, pues bueno, sea lo más fluido posible, ¿no? Ya le estoy encontrando más el gustito a la Voyager 5200 UC y, bueno, dentro de las bondades veo aquí, es una avenida transitada, veo carros que están circulando en todo momento, veo el aire que también está, está, este, meciendo nuestros cabellos de ingeniero. Pero en todo momento la calidad de audio, que es lo que le da poco a nuestros gestos polio, ¿no? Sí, de hecho te da esa tranquilidad de que, pues bueno, el mensaje siempre va a llegar claro y nítido y, pues también las personas que están en el otro punto no saben exactamente dónde te encuentras, ¿no? Puedes estar en tu oficina, puedes estar en un parque. Sí, ya me di cuenta y creo que bárbaro. Uy, pues hagamos más y mejores negocios con Polio, ingeniero. Es correcto, David. Hagamos más productividad con nuestra Voyager 5200 UC. Sí. Hasta la próxima.